bienvenidos boomers milenias y todas aquellas generaciones que nos escuchan como cada semana es un placer presentarles a mis amigos enrique guzmán hola chicos cómo están este pues mucho mucho gusto y placer otra vez de estar con ustedes contento porque vamos a tocar un tema muy muy chingón un tema que creo que merece todos nuestros respetos y que de todas maneras nos vamos a buscar cómo indagar un poquito de forma general en él porque creo yo al menos en lo personal si tengo un chingo de dudas y trataré de ser lo más objetivo y obviamente como lo platicábamos desde hace un par de podcast este con el respeto debido pero creo que también es importante informar a la banda y justo para evitar o de de malentendidos no muchas gracias ahora voy con dante luna hola hola cómo están otro otro episodio más otra semana más y pues nada ya no estoy enojado ya se me pasó el enojo del episodio pasado yo quiero a luis la verdad con todo y que lo critiqué de suena maco no este pero bueno nada chido y pues listo para darle también este a un nuevo especial segundo especial o tercero no pero en otro especial más y ahora vamos con luis méndez hola trajines un placer estar aquí otra vez con ustedes y gracias por seguirnos escuchando vamos a darle a este tema que tiene mucho mucho de dónde mucha tela de dónde cortar venga y pues hoy traemos un muy buen tema como habíamos mencionado en un capítulo anterior todo el tema para ir lo queremos abordar y por ello traemos a dos grandes invitados primero vamos a presentar a alan hernández diseñador digital web hola qué tal buenas tardes a todos y también tenemos a en ocho palacios artista plástico del colectivo hombre trans hola buenas tardes y buenas tardes a todas todos a todo el colectivo y a todas las personas aliadas de ya pero venga pues traemos una agenda como les decíamos bastante particular obviamente tenemos muchas dudas y lo que queremos hacer como objetivo de el podcast como siempre es visibilizar cosas que tenemos dudas que tal vez no estamos preguntando que tal vez nos da pena preguntar aunque simplemente no habían pasado por nuestra mente y por ello tanto alan y en ocho pues nos van a ayudar con con muchas dudas el primer tema que vemos hoy es mes pride que se busca que realmente estamos esperando con ello cuál es el origen de la celebración porque tantos cambios en la bandera y demás dudas que traemos que buscamos en en este mes en ocho y alan quién quiere empezar bueno en un principio este mes es es especial o por así decirlo porque bueno se conmemora justamente uno de los de los movimientos grandes que se empezó a hacer para la para exigir los derechos y una vida digna en eeuu cuando se hizo la este revuelto de stonewall fue justamente en este mes en el mes de junio entonces a raíz de eso en diferentes partes del mundo se ha tomado el mes como un mes fuerte para volver a alzar la voz y volver a pedir que se que se nos den todas estos estos derechos que simplemente es es brindar calidad de vida no es equidad es búsqueda de de derecho a la salud con derechos completamente básicos no simplemente que se nos respete y que no importe con quién estamos con quien no estamos y con qué nos identificamos en qué género o en qué no género nos identificamos no entonces simplemente es tratar de volver alzar la voz y celebrar de esta manera es importante recalcar ahí este mencionó itenor stonewall nada más para comentar a las personas que no que no conozcan bueno stonewall era un bar no de los años 70 60 final de 1969 si exacto era era un bar este bueno pues un bar gay y pues ahí la pues la policía entró empezó a sacar a los clientes y bueno se empezó a hacer todo un relajo y a partir de ahí fue cuando se vino pues la primera marcha puedes decirlo no sí así es y después fue el causante como tal así es así es de hecho se dice que una de las primeras personas que comenzó justo está este movimiento fue marcha de johnson una mujer trans afroamericana que fue de las primeras personas en alzar la voz y justamente en pedir que se que se respetarán nuestros derechos entonces a partir de eso se convirtió como en un ícono para la comunidad en eeuu y ya después fue adoptada también para otros para otras partes del mundo todo todo se originó en eeuu y de allá viene y se empezó a propagar a manera mundial o sea sí sí ha sido ha sido un detonante el hecho de que justamente allá se haya alzado por primera vez la voz de manera digamos que mediática y fuerte no o sea sabemos que eeuu ha tenido peso internacional ya durante muchos muchos años y entonces eso es justamente esta cuestión de carga publicitaria que se le hizo al movimiento fue la que ayudó a que en otros países también se comenzará a alzar la voz no se diga digamos es como simplemente seguir un ejemplo no nos estoy viendo lo que está sucediendo de aquel lado y yo también quiero hacer es también me quiero levantar este para exigir los derechos claro oigan yo tengo una duda al respecto porque por ejemplo pues muchas veces a mí me ha tocado ver que y digo ya desde hace mucho tiempo cuando se festeja el día de la mujer o bueno se conmemora el día de la mujer justamente ahí va el tema la las mujeres dicen no pues no estamos festejando o sea no se festeja nada porque al final se está conmemorando este el la aquel hecho en donde murieron muchas mujeres en una fábrica y toda la historia del día de la mujer y algunas se sienten ofendidas al decir al felicitarlas porque dicen que pues no es un día de felicitación pero en el bien en este sentido en hablándolo desde la perspectiva que que comentan de marcha ella lo lo transformó en en un tema de orgullo para ustedes sean supongo que a pesar de que haya haya sido el el día o el mes surgido de un tema este pues de represión no no tienen problema con eso para al decir pues estamos orgullosos o si en lo personal no no te causa conflicto que te digan a que estás festejando el mes para ahí no de hecho hay como una frase súper que yo la aprendí un amigo aquí cuando vino a la ciudad de méxico que él traía y en un cada día como empleado que en el happy friday no como éste como éste toma como de feliz día del orgullo y obviamente él venía de les de hawaii no pero él había ido como a grandes conmemoraciones del país por ejemplo en san francisco no ya traía como este tema así como de de ese como de ese eslogan o como de decir esa frase muy célebre no y como tal pues pues es conmemorar no un montón de cosas desde derechos como ya lo decía noches a derechos humanos derechos a la salud derechos a votar de ser iguales no porque pues si todo este movimiento se originó pues para para que la comunidad que era en aquel entonces más marginada o sea que era por ejemplo esta activista que a pesar de no sólo ser trans sino también ser negra pues era como la 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 comunidad más marginada no en aquel entonces así si vamos haciendo como un escalón de nivel de individuo por así decirlo pues la comunidad trans y más de la parte como negra afro era la más discriminada claro incluso por la misma comunidad no es lo mismo como trataban a una persona gay blanca no que como se trata a una persona trans blanca que como se trata a una persona trans negra si ya de entrada la 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 gente negra tenía discriminación exactamente ahora termina terminal es era la parte no de por si todos tenían abuso por parte de la policía y de la autoridad en aquellos años entonces ellos que como tal y generaban como demasiadas cosas demasiados aspectos dentro de la comunidad gay no la parte trans negra que por ejemplo fue quien inició la parte del género de la música disco no entonces pues no está realmente eso está eso es interesante el hecho de que por ejemplo digas inclusive dentro de las mismas minorías como que exista ese no sé rechazo voy a poner un ejemplo que a lo mejor es algo fuera de lo que estamos hablando pero ven que en este en este último año se estuvo viniendo como que el odio hacia los asiáticos sobre todo y muchos de las personas de los asiáticos o personas que eran víctimas de ataques este físicos venía de gente de raza negra entonces dices es increíble que ellos que vienen de que es un es que son personas que han venido sufriendo bueno que que son parte de una minoría y todo esto y también ataquen y también estén ocasionando este como odio racial por algo muy estúpido no que como es el cosas del covid que no tenga que ver el caso no sí claro siempre existe el caso de que al hablar de privilegios y al hablar de de minorías como como ya decía alan pues es como justamente escaloncitos no o sea hay veces que los propios privilegios que ya tenemos nos ciegan y nos quitan esta como cuestión empática que podemos llegar a crear con con otras personas que están sufriendo alguna otra opresión no entonces es justamente dentro de la propia comunidad eso es lo que lo que aún en ciertos sectores sucede no o sea no es como que todavía se haya erradicado pero si ya se hace completamente visible para crear conciencia de de que justamente se supone que estamos creando vínculos se supone que estamos creando justamente una fuerza en común para tener entre todos los mismos derechos entonces pues lo óptimo lo mejor sería apoyarnos y tratar de entre todos entre todos levantarnos no pero si es si ha sido complicado también desde esa perspectiva está eso está chido o sea es algo que que no como dice aquí que es algo que no sabíamos no que inclusive dentro de dentro de la misma comunidad existía como este rechazo por así decirlo hacia personas también no que son que son que son parte de ahora ahorita que mencionan justo lo de lo del tema racial estaba ley estaba leyendo estaba viendo que la bandera ha sufrido cambios y ya se están incorporando este ya se está incorporando justamente estos temas raciales aquí a mí me entra una duda me queda claro que cuando nació cuando cuando todo este movimiento empezó era pues era gente que llamémosle de esta manera tenían algo en común no o sea había algo que los unía y este y no importaba si eras este si eras si eras negro si eras blanco o si era lo que sea o sea había algo que te unía que era este a lo mejor es que te identificaba los demás pero ahora que están que están metiendo a la bandera el tema racial ahí o sea yo lo entiendo como que están no nada más le están hablando a las personas negras que sean parte de la comunidad o sea como que es como todos son bienvenidos porque son minorías no porque venga entonces no sé ahí lo estoy captando bien si va por el estilo y si si es así como me sienten ustedes que ahora ya esto ya se está ampliando a no nada más este una persona que sea trans o que sea este gay no sé sí claro bueno como te comentaba hace un ratito el si la bandera ha tenido varios cambios este y justamente uno de ellos ha sido es y también junto con ese o casi casi a la parte se integraron los colores de la bandera trans y bueno tengo entendido que justo se se metieron los colores como para para apoyar también a las personas afrodescendientes o personas morenas debido al al digamos que a lo que pasó a lo que aconteció el año pasado del asesinato de ahorita olvide de su nombre es precisamente de george floyd exacto si la comunidad estuvo muy 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 al pendiente de qué era lo que sucedía en el proceso de cómo iban las las protestas pese a que se estaban este todo todos estábamos en en esta cuestión del aislamiento por el kobe y todo esto pero la comunidad empezó a apoyar demasiado justamente a la parte afro yo no no tengo de hecho no creo que sea algo negativo sino que algo que suma a la propia a las propias disidencias en lo personal siento yo que justamente mientras más grupos que sufran de opresión se unan para exigir entre todos los derechos que necesitamos para vivir de manera libre y de y tener una buena calidad de vida creo que eso es mejor no yo de hecho al contrario creo que justamente la representación dentro de la propia bandera una bandera que ya es un icono de manera internacional o sea ya es una imagen que tú sabes que a quién pertenece quiénes son y así el hecho de dar visibilidad no sólo a las personas afro sino también a las personas trans y a las personas trans afroamericanas como decíamos son las personas que también vivimos este o buenos que viven más más este opresiones todavía y más si lo pones como que es una mujer trans afroamericana hacer todo digamos que toda la fórmula se complica pero creo que es algo bueno creo que es un punto a favor de justamente esta inclusión que se quiere llegar a hacer y más al momento de hablar de representación y de visibilidad yo estoy como pues bastante sorprendido y hasta cierto punto contento de ver en ciertos lugares de méxico hablando tanto del tema de que surgió en eeuu pero la calle de este lado por ejemplo los nuches como han sido aceptados en las comunidades indígenas y son son bastante respetados me parece que ellos también han tenido que desarrollar una un proceso para llegar a tener ese respeto pero pero también me sorprende como aún dentro de la intolerancia que a veces impera en el país hay ciertas comunidades en las que las personas que son homosexuales en su comunidad son 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 respetadas y son abrazadas de la manera en la que lo hacen con los muchos no que incluso pues pues siempre salen a a lucirse y a y a mostrar que sus vestimentas y y y y cómo se ven con con todo el orgullo que es que que a ellos les les nace hacerlo no ustedes que piensan al respecto de eso de los muchos que es como el tercer género por excelencia en Oaxaca bueno no en Oaxaca no en el Istmo de Tehuantepec porque Oaxaca en sí es muy homofóbico fíjate que yo estuve en Oaxaca y por azares del destino aquella noche fui a dar un a un bargue curiosamente curiosamente yo no quería ir pero uno de mis amigos y bueno en lugar de tener terminar tomando un chocolate en el mayordomo terminé en el pipi se llama y bueno no esté ahí conocía varios muchos chicos de la comunidad y me hablaron un poco más de las muchas no eso y un poco más de lo que yo estado informado y bueno pues si esta parte de las muchas es muy interesante porque en su etnia en su comunidad ellos o no son discriminados no no son mal vistos al contrario son salvaguardados y protegidos por la familia porque en noche es una bendición para la familia no es y se le ve así y tienen incluso hasta el permiso de tener novio no por así decirlo que a lo mejor digo el permiso no porque deban detenerlo sino porque pues cuántas personas se les reprimen por el simple hecho de mostrar diferencia entonces ellos no tienen esa libertad dentro de su comunidad y esto es por el tema de que una mujer como decía yo es una bendición para la familia y quien se cree no que se va a quedar a cuidar a los pues a los padres no a la familia a los ancianos cuando se vuelve se vuelven ya grandes estaba muy chistoso porque aparte Oaxaca pues si es como un estado súper homofóbico justo ahí entra una parte en la que no sé yo creo que sí tiene que ver mucho con justo la la cultura o con las creencias que se han portado no porque qué pasaría si sale un movimiento así o no sé si ya exista o no pero en estados como un poquito más más cerrados este tipo de temas no sea un sinaloa un durango no creo que que tuvieran la misma importancia la verdad es que yo estaba como en casi todos los temas de la comunidad estoy como muy ajeno digo la verdad que no no he tenido como un chance a la mejor y y debe meterme como tal tema pero cuando empecé a ver un poquito de notas justo de este tema en Oaxaca me pareció la verdad bastante y la verdad me sorprendió que fuera una parte del estado pero no dicen o sea Oaxaca si es como algo homofóbico no si no es que bastante o sea pero está padre la verdad es que me sorprendió mucho y me da mucho gusto la verdad y bueno de hecho justamente como lo comentaba alan la cuestión de las mujeres va muy muy pegado con esta onda de los usos y costumbres como acá ya se ya esta parte del estado de Oaxaca ya ya adoptó como justamente parte de la propia la propia costumbre del lugar el hecho de salvaguardar o incluso de de llamarse como como bendición el hecho de tener a una persona mushe que es un a un tercer género es lo que digamos que le brinda a cierto aspecto como incluso místico a todo no porque también participa un buen la iglesia y participa también este ciertos ritos en donde justamente las mujeres son bendecidas y se les se les como que se les enaltece desde esa perspectiva donde ya ya como ya está bien visto desde esa cuestión pues por lo tanto ya se aprueba no y y sí o sea está bien pero justamente es algo curioso no porque dices bueno o sea en esta parte si apoyas pero pues de esta parte es como súper homofóbico como está este este digamos que esta balanza no ahorita acabas de mencionar algo muy muy importante este sobre la iglesia creo que gran parte de este rechazo viene pues justamente no no voy a no 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 como tal de la iglesia bueno sí o sea ya la religión como tal o de los fanáticos no porque a mí me ha tocado convivir con gente yo soy católico pero me ha tocado convivir con gente cristiana y wey no o sea son de el rechazo así completamente horrible así o ya está yo digo mames qué pedo contigo no este y ya sabes empiezan a sacar que es que cristo y que no sé qué y que está prohibido en que una mujer con una mujer y tatatata y entonces y méxico es un país muy religioso ahora me consta que no todas las personas o sea viven de si dios dice que te avientas del quinto piso pues no van y lo hacen no pero sin duda sí es cierto que muchos muchos o sea se me hizo se me es interesante que tú menciones que se mencione esto no que que como inclusive la iglesia los puede bendecir o todo cuando gran parte del odio el rechazo también viene por ahí sí sí justamente yo 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 tengo ahí como una idea creo que es un tema más como antropológico del y cultural respecto a la religión o sea todos o la mayoría sabemos que es que la religión católica llegó aquí ya digamos que a cubrir la religión indígena oeste o de las personas que vivían en méxico antes de la conquista entonces muchos de los templos que estaban de las personas que vivían fueron este tapados con una iglesia no entonces las personas seguían yendo a adorar a sus dioses porque sabían que estaban debajo de la iglesia no porque en realidad creyeran lo que les habían contado los españoles entonces yo yo tengo la teoría de que va más o menos por ahí o sea la aceptación a los mushes debe de ser un tema de este pues de de la cultura indígena de la zona o sea los indígenas como traen otro otra mentalidad y como traen unas costumbres diferentes a las de la iglesia católica ellos lo ven normal a lo mejor ellos dicen no pues es mi hermano es mi primo es es alguien más no sea no 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 le ven no le ponen ese contexto negativo que le ha empapado a la comunidad gay la iglesia católica o este o en general el cristianismo no entonces ellos lo ven normal y pues como la iglesia tiene que adaptarse en cierta manera a las costumbres de la gente donde vive porque si no no va a tener seguidores entonces pues allá doblan un poquito la mano y dicen ah bueno pues vamos a bendecirlos también no pues si ellos los están aceptando nosotros no podemos negarnos ya ya los aceptaron pues ya 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 pero no lo pueden hacer en todas partes porque si lo hacen como decía aquí que en un estado a lo mejor del norte allá los saludos a Monterrey no no y no es porque ellos este yo se les juzgue o se les critiquen o simplemente las costumbres en en las diferentes zonas del país pues son diametralmente opuestas ya es un tema más cultural y como les digo antropológico de de la zonificación del del extracto este indígena o de las personas que vivían ahí pero pues al final es un hecho que en ciertos lugares del país hay más este pues más rechazo y más homofobia que en otros está más arraigado el patriarcal sí claro claro y si se dan cuenta realmente donde hay un barrio originario por ejemplo te pito siempre es mucho más respetado el tema del tercer género con las gardenias exacto ahí es el mismo ejemplo exacto sí sí claro claro que no sé si ustedes hayan tenido un partido de esas yo yo a dos la vez que se ponen buenísimos es una fiesta barba si la lanta sí pero es sorprendente como es un busque es normal no pasa nada no hay es motivo de orgullo sí correcto y se respeta se defiende ese día hay una seguridad bárbara o sea entonces todo lo que toca el barrio originario realmente hay un respeto enorme no que que esperemos se permee mucho más fuera de los barrios ahora acabas de tocar se vas ya para poder ala hilar perdón hilar los temas ahorita que tocas este justamente lo de las gardenias gardenias ustedes son futboleros noche alan no la verdad no bueno llegué a jugar en cuando estaba no sé la secundaria creo pero raro también llegué a jugar llegué a rolar la deportero cuando era más chavito pero no la verdad es que no no me gusta bueno pues hablando justamente de hago esta pregunta y siguiendo con el tema justamente del fútbol con el equipo de las gardenias méxico es un país que es siempre lo catalogan como es la picardía no o sea tenemos un chingo de frases tenemos un buen de de albures un buen de cosas como saben ahorita acaba de pasar en un partido bueno ya sabemos lo que lo que pasa en los partidos de fútbol no cuando va a despejar el portero y que es lo que todos gritan pues la palabra con p no que no la vamos a decir porque nos regañan por ser groseros la puedes decir para contextualizar bueno la pala la palabra la palabra y con todo respeto la palabra de puto la gritan no entonces acaba de pasar hace una semana yo creo que multaron al equipo a la selección mexicana la fifa lo multó ya había habían dicho que este grito no podía hacer y toma que los multan y ya les ya les advirtieron que se vuelven a hacer no van al mundial de catar ahorita ya estamos vetados el siguiente partidos dos partidos de los partidos está van a ser a puerta cerrada como manera de prevención y pues de regaño serio no digo la verdad es que la fifa siendo la máxima autoridad del en el mundo del fútbol pues no está al menos no está dispuesto a que se siga cometiendo este este acto no que la verdad es está por ambos lados que lo que platicamos también yo cada cada uno yo creo que cada una de las personas tiene como un significado o un uso de la palabra como tal yo tengo una opinión a lo mejor ustedes van a tener otra y la verdad es que ahorita nos gustaría como como ver esa parte en noche alan como lo siente no sé si realmente incluso desde platicamos la vez pasada incluso desde la canción de molotov no que salió en una época que no la pongan pero están ambos lados o sea yo quisiera escucharlos al menos a ustedes porque yo yo lo entendí desde la canción y desde el grito que hacen en los estadios de cierta manera no sé si ustedes ustedes qué opinan no sé cómo se sienten se sienten agredidos parte creen que promueve que a lo mejor no no agresión pero que sí promueve un poco como la homofobia no sé o se puede prestar a no porque puede ser no claro es que bueno a mí en lo personal se me hace que es como algo muy respectivo no pero depende como el dolor con lo que lo digo está como con la intención que lo digas así yo voy a un partido de manera no exacto si yo voy a un partido de fútbol para través del destino y escucho la palabra y la porra no justo o sea ni modo que la indirecta me llegue a mí o sea no siento que sea para mí siento que van a conocer no está pasando lista no o sea siento que es esta forma más bien como de pues sí que ya trae el mexicano integrada no que que como que ya es hasta involuntaria digo cuando lo haces con un dolor y se ve cuando la gente lo hace pues si te enciendes no entonces pues que es como como algo como un arma de dos filos no porque pues hasta la misma comunidad la usa también no digo no digo que esté bien pero pues es algo que el mexicano ya utiliza para describir pues no sé no como para quitar la autonomía de varón a algo ahí por ejemplo no o sea este entiendo lo que dices pero no 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 podría inclusive se le utilizan de otra manera por ejemplo y no para dar un ejemplo no que no es que no no quieres hacer algo ay pues no seas o sea lo dices como si fuera no seas cobarde no pero también también pasa lo mismo como con las mujeres porque lo primero que pasa con las mujeres dices ay bueno seas vieja no y es como estás dando a entender que eres un cobarde y a la y a la vez eso es como pues estás o sea que estás diciendo que todas las personas que sean homosexuales son cobardes o como que qué idea das no veces que es igual en la sociedad toda nuestra sociedad es machista desde las mujeres hasta con los hombres de las mujeres que hacen un comentario de allá vas a llorar no la sólo la ya eres mujer a las mujeres que te dicen hay pareces vieja claro o las mismas abuelitas no las mismas mamás no te pares así porque así sólo separan las mujeres no o temas más más arraigados no cuando hacen esas expresiones de que no lo de los trastes se le toca a las mujeres o sea desde ahí es un pensamiento eso es cierto no es como cuando eres niño y te dices sea hombre a la última vez que me fijé tenía un pene creo que eso es ser hombre no pero bueno no sé o no bueno pero yo yo quería yo quería este digo tocar desde hace rato porque escucho que no habla así como todo es todas y justo nosotros queremos hacer un especial más adelante este hablando del lenguaje inclusivo porque creo que es un tema muy tema muy 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 relevante en la actualidad ya que justo esto este punto del punto en el en el estadio tiene más que ver no con el lenguaje sino como bien dice alan con la forma en la que la gente le dice o sea la connotación que las personas le dan a las palabras es más importante que en realidad el mensaje en sí no porque si esa tú puedes mencionar de hecho por ahí yo yo hago yo hago colaboraciones de diseño editorial y hace tiempo hicieron una colaboración con un libro que se llama no es lo que dices sino cómo lo dices así tal cual digo es está enfocado más bien al tema de la gente y la seguridad que puede tener alguien al decir o al hacer un discurso y este pero pero también tiene mucho que ver con no sólo con qué tan seguro eres al hablar sino lo que dices qué tan ofensivo puede ser para otra persona así si a ti te dicen una palabra aunque sea aunque no sea grosera con un tono despectivo y en un contexto que que puede sonar ofensivo que tú te vas a ofender si te la dicen en un estadio de fútbol gritando pues como dice alan no no es para mí no se me lo están gritando a mí y no se lo están gritando al mundo simplemente están tratando de pues de generar como un es un desmadre nerviosismo yo lo voy que es va más yo lo veía como en el tono de de generar presión de poner nervioso al portero de hacer lo que se equivoque de generar esa 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 inseguridad porque también el público incluye o sea yo la verdad nunca tuve oportunidad de jugar a un nivel grande pero si me acuerdo que incluso en los en las finales del barrio si tú veías un grupo de personas y que estaban chingue chingue te ponías nervioso y la terminaba regando yo creo que como en cualquier otra parte yo así lo veía cuando empezó como el tema de este de que era ofensivo y decir es que no o sea no o bueno yo no lo estoy viendo así no sé si una persona se pueda ofender iguales sí pero yo iba mucho en el tono y manera o sea volvemos a lo mismo no es lo mismo que que le puedan ser un cuate que te haga algo y el clásico no de h para tu madre no a cuando volteas y sabes que me va así sabes es diferente yo siento que por ahí va el tema pero los señores de la fifa y me enojo ustedes creen que es exagerado o cree que está está correcto y yo creo que es como como cuando viene toda esta parte de la cultura del cancelamiento ya no ya no tienes forma de cómo defender de ella como ya lo dijiste pues tenemos que cancelar pues porque están imprindiendo con pues imagínate no también qué qué mensaje das a la mejor conclusión como país hacia otros otros países sí claro claro o sea creo que en el caso específico de la fifa y el cómo están manejando todo es una cuestión del ser políticamente correctos o sea si si se quiere para afuera pero quieres digamos que el asunto del cómo del cómo está manejando la fifa en la cuestión del por ejemplo ahorita que tú decías que se van a hacer aparte a puerta cerrada estos partidos todo este rollo por porque justamente la porra no entiende que ya no se utilice esa palabra no es una cuestión si completamente cultural muy de mexican culture el hecho de que se utilice la palabra y sabemos como como mexicanos qué onda con esa palabra no hay lo que decías también del el tono y el cómo se dice y todo pero pues también está padre bueno en tratar de entender el trasfondo de dicha palabra no pues si todo viene a partir de la misoginia y pues justamente el machismo que permea la sociedad y el cómo se el cómo se utiliza tanto para para este pues si de para para menospreciar a una persona por ser homosexual o como ustedes lo mencionaban para la cuestión este de de decir que es como un cobarde no como lo que tú decías incluso de meter presión y de que hacer a que el portero se equivoque porque pues presión social y escuchas el gritote y todo pues si evidentemente te van a dar nervios no el asunto acá yo creo es que la medida está bien entre comillas si se quiere ser políticamente correcto pero si de verdad se quiere ser inclusivo entonces se pensaría en cómo o qué acciones hace la fifa o qué acciones se hace dentro del fútbol no nada más mexicano sino de manera internacional para respetar la diversidad para para justamente este mensaje de respeto de inclusión y todo esto pasarlo allá afuera no y no nada más con la cuestión de de diversidad sino con la cuestión de respetar ciertas masculinidades que que tal vez no compaten con el fútbol pero pueden llegar a crear lazos de amistad con otros hombres que si les gusta el fútbol y que no todo se convierte en una como competencias y nada más sino o sea crear como como esta conciencia desde un lugar más profundo y no nada más como de dientes para afuera tipo de te voy a castigar porque dices esta palabra pero yo realmente no hago más nada para pues como para apoyar no de manera colectiva a la diversidad oa las disidencias no entonces siento que sí puede que caer en esta cuestión de la cancelación como como estaba diciendo alan de que pues ya no o sea ya cayeron ahí ya lo dijeron ya sucedió vamos a cancelarlos a todos y ya no van a volver a jugar nunca más porque si se está llegando a estos extremos justo para para cumplir con la cuestión de ser políticamente correctos y y ahorita que menciona eso de ser políticamente correcto me acaba de entrar una duda de algo que que he visto por ejemplo eso que dice no nada más tiene que ser con eso tiene que ser en gran parte y creo que inclusive con otros deportes otros otro tipo de cuestiones claro que qué opinan bueno mi duda es es válido eso de por ejemplo que las mujeres o los hombres trans puedan participar en deportes donde si haya mujeres donde si haya hombres o sea porque creo que hay una creo que hay una diferencia no sí a casi me gustaría puntualizar este una cuestión de sólo el uso de palabras porque nos entre nosotros las personas de lgbt hacemos uso de muchas palabras etiquetas y demás que a lo mejor luego dicen hay no yo de las etiquetas me quiere etiquetar pero pues ayudan mucho para darnos a entender o para crear justamente una cuestión de comunicación empática con la sociedad y pues si existimos las personas trans y nosotros las personas trans nos referimos a las personas que no son trans como personas cis esto viene desde esta cuestión de que una persona cis es una persona que está conforme con el género que se le asignó al nacer o sea no va a realizar una transición está bien con el que tiene tal vez va a hacer ejercicio porque se siente chobi o no no sé pero bueno a eso es porque pues tanto las personas y las personas trans hombres o mujeres somos hombres y mujeres no no hay distinción entre uno y otra y bueno el asunto acá es que pues sí justamente es parte que la propia fifa o cualquier otra instancia del deporte podría empezar a realizar en dado caso de querer apoyar justamente a las disidencias o en este caso en específico pues a las personas trans han habido muchos 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 estudios en los cuales se ponen a prueba mujeres trans con este versus mujeres cis o hombres trans versus hombres cis en donde no hay una distinción mayor que simplemente el hecho de la propia física es decir de la propia anatomía de la persona que si es este alta que si es chaparrita y cosas que podemos ver normalmente en los juegos olímpicos no simplemente felps el nadador tenía la la abrazada mucho más amplia que la de los otros nadadores y ahí no pasó nada simplemente tenía una ventaja anatómica y pues chan chan ganó no o ganaba no entonces acá hay muchos muchos estudios en los cuales no se no se ha encontrado una distinción en cuanto a ventaja para las personas trans o desventaja y simplemente es como se está tratando de que ya haya más apertura para nosotras las personas trans que queramos participar en algún deporte que simplemente no exista distinción que justamente por ejemplo en un equipo de fútbol de la fifa haya tanto hombres trans como hombres cis porque pues aquí tiene que ver como la el entrenamiento y las posibilidades y todo y hay muchas dudas respecto a que si una persona trans puede competir contra una que sea una mujer trans puede competir contra una mujer cis cuando y aquí sólo es como súper para puntualizar nada más alguna duda que pueda estar como en el aire cuando una mujer trans en comienza a tomar hormonas parte del propio tratamiento es tomar una digamos que es un medicamento que baja los niveles de testosterona esto en automático hace a que digamos que él por ahí en estas cuestiones de fuerza y anatomía y tal digamos que haya una digamos equidad por así decirlo entonces ahí sí tendría que ver nada más ya con la cuestión de entrenamiento entre una y otra no como el ejemplo que les ponía de felds entonces pues evidentemente yo estoy completamente a favor de que de que esta puerta en cuestiones deportivas se abra para nosotros las personas trans y que no exista distinción alguna respecto a qué deportes se pueden que qué deportes no se pueden y contra quiénes podemos competir claro porque o sea si ahí sí debe de haber como si se diera esta situación tendría que haber como una categorización digamos que remolado no no como en el box o sea si vas a si vas a poner a pelear a alguien que pesa 150 kilos con alguien que pesa este 70 obviamente el de 150 kilos de masa muscular pues va a destrozar al otro no más bien tendrían que ser como de pesos de medidas como como tener esa categorización no más allá de si son hombres o mujeres como tener como dice noche a lo mejor similitudes físicas que los puedan hacer generar una competencia no porque obviamente si si son muy diferentes alguno va a tener una ventaja y también dependerá del deporte no sea no es lo mismo competir este en entre diferentes géneros incluso no sé hablando de todos por ejemplo en natación a boxeo no por ahí recuerdo no 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 lo tengo fresco en mi cabeza pero recuerdo que en algún momento si hubo una pelea entre una una peleadora trans y una peleadora este cis y la trans le dejó muy mal al asís no sé si porque era muy bueno o porque este o buena y muy buena este o porque era más fuerte no lo sabemos o sea no 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 sé si se hizo algún análisis acerca de la comparación física entre las dos pero si la maltrato mucho o sea eso a eso voy amigos o sea yo también estoy como a favor de que se pueda hacer pero creo que no creo que por él por cómo se da el tema no tendría que ser así completamente abierto y no por un tema de querer restringir algo sino porque creo yo que sí puede haber ventajas así muy cabrón o sea voy a poner un ejemplo bien tonto que me vino a la cabeza dije sí sí hablando de fútbol que esto a lo mejor que lo que más me puedo apoyar si un ronaldo un ronaldiño un cristiano dijera no saben que yo quiero hacer bueno yo me estoy identificando como mujer y voy a luchar y voy a hacer mis cambios todo y logra entrar una liga femenil pues al final son habilidades físicas que ya tienes aunque ya aunque sea yo siento que aunque entrara a una onda de de hormonización y todo pues al final la habilidad es como de si a los si a los cis cuando está jugando con los y los hace pedazos no sea la mejor a una mujer este en velocidad en técnica no sé yo siento que si tendría que ir más como como de servir así vamos está bien pero creo que hay que categorizar como pero en el aspecto de la de la igualdad deportiva no en de o sea olvidemos de género de lo que sea así pero como por categoría no no sé por ejemplo en el billar también hacen la categoría a contra la y la categoría b y ser los que menos juegan no porque cuando se enfrenta a uno de la con uno del cepo es como cierta desventaja no no sé ahí de qué manera entraría hasta un fair play no que también se pelea mucho ahí es un tema o sea por ejemplo en el caso de cristiano ronaldo pues este mismo fuera de serie o sea lo pongas a competir con hombres o con mujeres un millonario aparte de un solo güey en todo el mundo siempre es él contra el equipo contrario así exacto entonces este si es como como que un un ejemplo que a mí me cuesta un poco de trabajo asimilar pero justo ayer veía una nota de una fotografía de una una chica de la w nba esté atascando el balón y éste y pues están sorprendidos porque en el básquetbol femenil prácticamente nadie hace ese tipo de cosas y esta chica pues ya lo empezó a hacerlo yo creo que es nada más un tema como de romper esas barreras este y en algún momento cualquiera o sea sea hombre sea trans sea este mujer lo que sea van van a empezar a romper justamente esos temas porque a lo mejor es un poner mi cabeza puede ser algo pues este igual cultural no así de nosotras no no podemos o bueno no hacemos eso porque pues porque no no es nuestro estilo de juego eso es un estilo de juego masculino pero si en realidad tú ves a las béisbolistas de playa te brincan dos metros y cacho o sea no es que no puedan atascar un balón en una en una en un aro de básquetbol simplemente pues a lo mejor no se lo han propuesto o tienen esa barrera mental de no estamos acostumbradas a hacerlo o hasta su mismo entrenador no 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 les promueve que lo hagan puede ser que si puedan hacerlo pero en realidad no lo tengan como como una costumbre o no lo tengan como algo que quieran hacerlo y detengan en la mente como para realizarlo en un partido claro estamos en un mundo creado a partir del machismo y del falocentrismo no siempre es el objetivo hacer alguien menos la verdad no y siempre estamos buscando a ver quién la tiene más grande tal cual entonces si nos quitamos estos dos conceptos creo que cambia mucho porque ya quitamos categorías quitamos todo creo me acordé ahorita mucho de la secundaria había dos chicas que me daban una arrastrada en el básquet pero bárbaras y bárbaras eso fue el primero de secundaria segundo de secundaria ya no jugaron porque no porque eran unas machorras si estaban jugando la verdad es que podían hacer grandes cosas en su carrera pero por el tema machismo realmente se les vio entonces te pierdes creo que tenemos que darle esa vuelta y quitarnos poco a poco ese machismo que siempre traemos nosotros en general y en caso de la palabra y que lo quiero obligar al siguiente tema que la palabra puto creo que es muy ligada como naco a mí particularmente siempre me ofende cuando alguien dice la palabra naco porque sé que el contexto es muy diferente es hacia un tema indígena y denigrar toda una raíz entonces creo que con punto pasa lo mismo sé que no siempre es lo mismo si el tono y forma siempre afecta pero al final el contexto es lo importante y de ahí que se tenga que crear un nuevo lenguaje que se hagan cosas nuevas por eso el todo es porque es realmente lo que está pasando y los errores que cometemos que tal vez son inconscientes sí pero hay que hacer y justo ligándolo al tema de la de la marca hace varios años pues salió el tema de naco chido y hubo camisetas y demás y creo que todo el tema pride y toda la inclusión ha habido todo un boom en publicidad en comercialización en el pink market como decías que a mí me gusta muchísimo yo soy completamente fan de los productos cada año iba a la marcha aquí de hecho porque aparte solamente muy seguro el último partido aquí en la ciudad de méxico fui con mi novia y justo fue lo que dijo no fue la primera vez que me siento tan segura en una calle con tantos hombres entonces es algo relevante es como entre las marcas la comunidad y todo lo que viene pues se mezcla para hacer algo tan padre entonces qué piensan como como ven todo el tema de la publicidad realmente les motiva les molesta personas hétero como yo que usen cosas que les molestan la profesión cultural exactamente diciendo frases propias de la comunidad y toda esta horta pero pues no la verdad yo digo que pues mientras mientras más abarquen las marcas con sus productos y con lo que puedan ofrecer pues no sólo de productos y también de identidad y de apoyo hacia la comunidad pues pues es bienvenido no hay algunas marcas que sí solamente se suman sin tener sentido no quieren montarse al carrito del desfile sin saber qué show y ahí sí lo veo como que me a mí sí me llega a parecer un poco oportunista fastidioso no oportunista no pero este hay otras que la esencia de los valores de la empresa o simplemente por la época en la que nació la empresa pues ya vienen no por default por ejemplo uve no que es como una de las empresas que he visto como un poco más inclusivas se me hace como como bastante pero en esta parte no y hay otras que de plano veo y digo no pues esto ni siquiera en mi vida lo había visto en este último desfile que mencionaste que fuiste pero estuvo muy bueno fue el del 2019 no me parece y fue una fiestota aunque había muchísimos carros de muchas marcas muchas ya había o sea ya aparecía más bien el el desfile de Macy's no hayan en nueva york o sea si ya nada más faltaban los moppets ahí sí es el power ranger así exacto el globo el globo de Miss Peggy no de Miss Piggy ahí es el medio ángel de la independencia o sea fue muchísima muchísimas marcas o sea y cada vez o sea por ejemplo nuevamentecito a uber porque por ejemplo uber traía su propio escenario y traía fey ahí arriba dando un concierto o sea imagínate no o sea no digo que fey sea la la artista más cara por excelencia exacto pero es es por ejemplo sabemos que cobra caro cobra su lana no y es como que todavía de aquellos artistas la más rentable no entonces pues así no van van como todas las marcas y se van uniendo cada vez más y con más carros y pues está algunos está padre no cuando tienen una causa de beneficio pero cuando no como cuando nada más quieren hacer ahí por parte de ellos el negocio exacto claro 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 o sea que que tú ves que incluso a lo mejor dentro de la gama de productos y servicios no sé si sea ni si sea tanto el negocio o sea obviamente hay unos que que sí este hasta tienen a su spokesperson no que es parte de la comunidad y pero o sea si están obviamente si está mal el hecho de que quieran sacar dinero pero hay unas marcas que inclusive se ve que lo hacen porque es mes de la comunidad mételo en la parrilla no de posteos y es como nada más para que ahí digan que estamos pero por eso esa es mi duda y va por ahí y está mal ni por el dinero que quieran hacer negocio al final está mal está mal que quieran sí sí está mal que la empresa quiera al final no está mal para cualquier producto claro porque no es que estés dando una oferta diferenciada hacia el mercado o nicho del pink market o sea realmente no te importa solamente te importa como decir a pues tengo un derrame de cliente con ellos exacto y se los puedo ofrecer pero realmente no creas de un servicio no ofreciste algo especializado en no o incluso a veces puede ser que ni siquiera sea como un tema de de monetizar la acción sino como se diría vulgarmente subirse al tren del mame no o sea ni siquiera quedar bien con la comunidad de lgtb sino quedar bien con los demás para que digan nosotros los apoyamos aunque en realidad no los apoyen exacto que queden bien con la mayoría aunque a la minoría no le estén aportando nada simplemente como decir miren miren nosotros somos parte de este movimiento y eso eso es lo que yo más este pues cuestionaría de ese tipo de reacciones que ya de por sí existe un seasonality en las campañas ya sabemos que navidad de regreso a clases este vacaciones bueno semana santa todas esas ya tienen como un nicho específico o bueno una temporalidad para vender y son para vender pero que ya empiecen a utilizar este otras fechas como para montarse y empezar a generar yo sé que todo que el objetivo de todas las marcas pues obviamente es vender pero hasta dónde se desvirtúa la reputación de la marca cuando empiezas a apoyar momentáneamente ciertos movimientos que en la generalidad o en el resto del tiempo no apoyas digo nada más para completar rápidamente es como un tema de comunicación ahí te das cuenta si la cosa si la marca es comunica extemporáneamente extemporalmente perdón este a la marcha por ejemplo no refiriéndome a esto del price mensajes de inclusión y mensajes de respeto esa es la marca pero si sólo lo hace en el mes del día del price está ahora si así es y también en por ejemplo una cuestión de servicios o a quienes les están dando oportunidad de empleo o o sea si es una empresa que tú sabes que está abierta a contratar personas lgbt y que así así también incluso se promueve o ves que en sentido en alguna de estas páginas para mandar tu cv e incluso te dicen que hay problema que hay inclusión pero no porque les obliguen sino porque de verdad a eso va su su empresa pues también esa es parte de la marca o por ejemplo el servicio ahorita que comentabas de uber desgraciadamente días antes de esta última marcha lenta que hubo un grupo de mujeres trans quisieran abordar a un a un uber y el conductor no no las no las quiso subir entonces ahí le tocó quieras que no por alguien que fue empleado de este servicio este salir un poquito raspados no porque si bien bien se sabe que la marca va desde que nació ha estado apoyando a la comunidad y todo y entonces es ahí donde tienen que también checar sus protocolos de pues de de inclusión o de comunicación dentro de las propias personas que van a brindar un servicio entonces ya también ahí este tú puedes notar que marca y ya quienes y consumirle a quienes no quienes están utilizando el mercado rosa quienes no y simplemente con comerciales que están como 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 decía la comerciales que están afuera de junio fuera de este mes y que están apoyando a la diversidad pues vas y incluso compras no hay hay marcas que parte del porcentaje de lo que venden en este mes en cierto producto lo donan a una asociación no o o hay hay algunos este por ejemplo hay un un licor que no sé si lo puedo mencionar pero bueno absolut desde que nació y lo bueno absolut desde que casi casi desde que nació fue 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 como una cuestión de apoyo entre ambas partes tanto la comunidad empezó a consumirlo como la como absoluta empezó a obtener de las ganancias este empezar a brindar parte a donde se necesitaba no que si para tratamientos con crecida que si para apoyo de personas lgbt que viven en calle o sea todo este tipo de empresas que ya llevan apoyando a la comunidad desde hace mucho tiempo no doritos por ejemplo que que no nada más se agarran de este de este mes para hacer promoción y difusión de la diversidad y otras que se suben al tren y siguen evolucionando para brevemente disney está claro así es a mí me encanta todo lo nuevo que está haciendo disney y bueno pero más para completar y ahí también lo ves viendo porque no solamente dijo puf me voy a subir al barco sino que se subió bien dijo me voy a arriesgar le guste a quien le guste lo voy a hacer lo voy a implementar lo voy a incluir y lo voy a a diversificar no a meter ya dentro de mi nueva esencia de más si así es y esto inclusive ahorita que mencionas disney alan o sea hasta hasta se ha visto con hablando ya como de cosas de entretenimiento por ejemplo fue muy sonado vieron la caricatura de avatar si bueno vieron la la leyenda de corra la segunda bueno fue muy mencionado no la justamente corra pues es parte de de la comunidad abiertamente lo decían y eso eso estaba padre no porque ya es como ya ya es parte ya ya también ya hay personajes así que que niños o sea que bueno que personas que a lo mejor nos sentían como que eso de pues que no me siento identificado porque a mí no 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 sé no hay alguien más importante aunque sea un personaje ficticio ya los toman en cuenta no claro sí la ahorita el que va a venir más fuerte hay perdón sí el ah no 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 tú tú comentas comentas digo pues lo que no por ejemplo que es de género fluido o va a ser de género fluido entonces ahí en la serie de lo que está buenísimo esperemos y de hecho se nota porque muchos influencers de la comunidad de lgbt duro y dale están anunciando de disney no de la plataforma de disney club y de lo que ya si no está padre esta onda no de incluir si de ello pues justamente la representación que hacía falta desde hace tantos años apenas está haciendo como bien está a hablar de de ya con ya tal cual diciendo que el personaje es obisexual o género fluido tal porque pues se sabía que habían personajes que que así también eran como súper gays como o que eran dragas no como él el de las chicas súper poderosas este como diablo extraño güey es una draga no es una draga malebola y lo sabías no sabías que había algo extraño ahí pero jamás nunca te habían dicho güey es una draga sino que apenas ahorita están ya tal cual diciendo no que corres bisexual que que no quieres género fluido va a haber un spider-man que es gay o no o sea tipo de cosas pero ya lo dicen ya ya está allá afuera y ya no nada más tú de niño estás deduciendo que hay algo extraño ahí ahí es donde dices este los japoneses como estaban muy muy entre comillas avanzados porque también japón como que tiene esta como que este rechazo pero por ejemplo la otra vez estaba viendo con mi esposa sailor moon sailor moon la sailor star claro exacto o sea deja tú deja tú las sailor stars o sea cuando aparecen los malos había uno que se llamaba este era se asio site bueno eran 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 dos hombres no pero eran eran pareja y este pero en la traducción al español a uno de ellos le ponen voz de mujer para que no fuera así como que no manches era era hombre no pero ya de esto ya ya la persona que creó eso ya era como que vaya me vale madre y voy a poner a representar a tu cualquier tipo de persona pues sailor netini urano no ellas eran pareja lésbica exacto claro no y ellos ya lo traen desde hace mucho también yo la serie que les he estado platicando ustedes de dan machi este también sale un personaje que es lo que y está enamorado de una chica y ella es mujer entonces siempre la está acosando aparte siempre le está así es que estás hermosa y no sé qué tanto entonces ya es muy abiertos a mi hija la estaba viendo conmigo y ya era así como que sí pues le gusta no sea esa esa parte de ella incluirlo como dentro de la trama como algo normal normaliza también este exacto para los niños no sé porque yo recuerdo hace algunos años cuando este mi hija presenció como las primeras digamos que tú sí las primeras veces que vio a dos personas de del mismo género juntas besándose o algo fue en en ceú y ella sí le parecía como extraño como que como que voltea y me decía oye pero por qué no entonces yo le decía es normal o sea que son novios nada más que a ellos les gusta estar entre ellos no 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 tienen como ninguna otra ninguna otra explicación aunque ella entonces ella ya lo normalizó ella ya lo ve así como de hablar si en la serie sale y a ella ya la diosa lo que le gusta su su este su hija porque les llaman hijos por su hija que es este que también es mujer pues no pasa nada saludo normal y eso está padre o sea que empiecen a introducir eso porque ahí ahí se va a dar el cambio cultural cuando los niños empiecen a quitar esos tabús y lo vean como algo que es que sucede y simplemente sucede no tienes no tienen que explicarlo no tienen que darle ninguna connotación simplemente ahí está y es parte de donde vivimos eso está eso está muy chido desde la perspectiva que dicen de disney no lo que a mí y a lo mejor me van a crucificar por esto en algunas algunas personas lo que a mí sí me ha molestado mucho de de marvel en específico es el tratar de cambiar los personajes que ya tienen por ejemplo esto que dijeron en algún momento de sacar un bueno de no no de marvel nada más también de dice de sacar un superman negro a mí se me hacía algo súper forzado ya como que yo decía ok pues está bien tratar de incluir a la raza o no la gente afroamericana pero yo creo que para que usar un personaje que ya lo construyeron durante décadas de una forma mejor crear un nuevo personaje o algo que sea como que de verdad digas a tu estoy orgulloso de ese personaje que está ahí como no sé pues como black panther que decir hay bueno este que era caucásico ahora lo voy a sacar negro entonces es como de en serio o sea me vas a dar como un refrito como de el superman que era para los blancos ahora me lo vas a dar a nosotros los negros es no sé a mí eso no me no me late eso sí me ha molestado un poco pero este pero bueno está sucediendo y también el tema de forzar en algunos digo esto ya va para otro tema pero en algunos contextos por ejemplo ahora que vi la película de la dama y el vagabundo en donde la chica que en la película de dibujos animados era era caucásica o rubia no la recuerdo pero que era la dueña de la perrita y esté acá en la película de actores es este es afroamericana y su tía la rica también es afroamericana pero el pero la época que en realidad de eso en esa época no habían este afroamericanos ricos o si acaso eran muy pocos no 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 tengo idea pero a veces yo siento que es como tratar de ocultar realmente lo que sucedió como si dijéramos no pues es que ellos siempre han estado privilegiados igual que nosotros cuando no es cierto ese es otro tema que a lo mejor hay que tratar en otro podcast pero pero ahorita me vino mucho a la mente a veces el querer ser incluyente es como como pues como dicen como tapar el pozo no le vamos a echarle tierrita para que la gente crea que siempre en las cosas han sido como las estamos pintando ahorita pero también quien no conoce la historia está condenado a repetir entonces también a veces ese grado de inclusión o de poder querer cambiar las situaciones para mostrar otra otra perspectiva puede no ser tan pues tan provechosa si de hecho es el saber cómo hacerlo y desde donde hacerlo antes de donde partir para que para que suceda una inclusión más apegada a una pues a cómo va evolucionando la propia sociedad claro no sé lo que comentas de crear historias nuevas no sea simplemente es crear historias nuevas o si se quiere hablar de las de las tres de las personas en ese tiempo simplemente pues hacer justamente esas series no como por ejemplo hablando de la de la diversidad house es una serie que haga que o sea es tal cual es súper súper cerradito el contexto porque es eeuu personas afroamericanas en su mayoría personas trans que se dedican a hacer el ball o estos bailes de salón y o sea va cerrando 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 y entonces así ya cuenta sus historias cuenta sus historias que fueron tal vez reales tal vez ya me con tanto drama o lo que sea pero pues estás hablando de muchas muchas cosas no sea de las transiciones en ese momento de las mujeres trans afroamericanas en ese momento del VIH todo porque todo ocurre en los 80 aparte entonces es es contar esas historias que están ahí que si pasaron que si existen y entonces ya la representación desde ahí no estás cambiando la realidad de lo que en algún momento sucedió no sé si vieron la película que salió la del baile de los cuarenta y uff buenísima de los cuarenta y uno yo nada más por ahí este no la he visto la quiero ver pero por ahí nada más escuché que cuando cuando digo para las personas que no sepan es este un baile de que se hizo en la época de creo que porfirio días porfirio días y de hecho es real sí es real es realmente real y bueno todas estas personas pues eran 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 este eran no sé decir homosexuales o si en su mayoría era homosexual ok y llegó a la policía y lo sacó no ahora según dicen que en la película lo muestran así como que lo sacan a golpes y todo este tipo de cosas como para darle alarmatismo aunque en la en realidad no no fue tan así dicen porque este ahí estaba el el yerno de porfirio días el yerno de porfirio días y a él junto con otras personas que también eran de esa sociedad influyente pues no los metieron a la cárcel y a los que metieron a la cárcel eran pues eran a prostitutos porque habían inventaron habían invitado a prostitutos lo que dicen entonces no sé ahí que o sea ya están ya 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 llega al cine como que todo también este tipo de no sé de cosas y pues está chido no sé esa película en particular a mí me gustó muchísimo o sea porque aparte es la esencia de méxico entonces ver retratado si de porfirio por ejemplo post yo tenía prejuicio para verla y a como la fui a vendo poco a poco no inventes o sea me encantó hubo hasta capítulos en los que lloré de tantas horas de tanta sensibilización que te llega a tocar la 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 este la serie y esta del baile de los 41 me gustó mucho por la parte en la que imagino yo cómo era vivir en aquel entonces no sé que tenías que vivir imagínate o sea para para ser ellos mismos para tras vestirse no para volverse quienes realmente ellos son y no quien la sociedad espera que sean pues tenían pues tenían que esconderse ¿no? y crear un club y vivir ahí en las velas ¿no? y ellos trataban de crear su propio ambiente entonces me gustó muchísimo o sea está muy padre y qué bueno que lleguen más cintas así al cine con historias pues que son verdad ¿no? y que pasan que son humanas que no solamente pues es que es el mismo humano tratando a otros humanos que yo creo que en este momento o sea la coyuntura digamos que social y cultural que estamos viviendo está dando paso a destapar todo eso que ya existía y que hace muchos muchos años en Roma en Grecia en muchas culturas era algo normal ¿no? era algo pues más allá de la normalidad era algo pues común o sea existía y la gente convivía con ello y lo aceptaba ¿no? creo sin llegar a ser una persona que juzgue ahora a la religión porque pues obviamente también este pues conozco mucha gente que es religiosa y que respeto creo que el tema más allá de la creencia en un dios o de las creencias de las personas el tema religioso o los tabús impuestos por la religión sí afectaron mucho a la cultura occidental desde hace muchos años y por eso llegamos como a este tipo de prejuicios ¿no? porque realmente si analizamos la historia este pues antigua la gente con diversidad de gustos era pues era común ¿no? o sea no tenían como un tema de maldad ni un tema de algo impropio simplemente era pues eso un gusto es como si a nosotros nos gustara más la carne que el pollo o sea lo veían como algo normal y ahora está empezando a resurgir este tema de hacerlo pues una normalidad y que no llame la atención porque también a mí me de repente me brinca mucho esa cuestión ¿no? de hasta qué punto necesitan la comunidad LGTB que les hagan productos específicos para ustedes cuando la forma en la que menos se les discriminaría sería que simplemente los productos sean para todos no en específico para una persona gay o una persona lesbiana o una persona trans o sea el segmentar ese mercado por digamos que ahora sí que por etiquetas vuelve a ser una especie de discriminación ¿no? o al menos así yo lo considero no sé cómo lo vean ustedes yo sí quiero productos LGBT no es cierto no es tanto por ahí digo como dices ¿no? estaría bien que se idealice un mundo así ¿no? de que si por ejemplo yo quiero usar cierta peluca pues vaya a un lugar donde venden pelucas y lo compre ¿no? sin necesidad de que la madre se cargara ah creo una peluca especial para la gente LGBT pero pues más como este tema pues totalmente de inclusión ¿no? de que no tengas como que sentirte avergonzado o limitado de poder hacerlo ¿no? cual sea lo que sea que necesites adquirir ¿no? me refiero a lo material ¿no? y con ese con esa parte pues creo que estarías avanzando mucho pero pues tiene que ver mucho con la identidad de la marca ¿no? si la identidad de la marca no construye esa comunicación social ese tipo de silogismos ese tipo de mensajes pues y sobre todo de cultura ¿no? en su ambiente empresarial en su gente pues va a ser como que difícil que la misma comunidad LGBT diga me puedo acercar sin prejuicio a la propia marca ¿no? entonces pues sería muy perfecto pero pues también hay un gran estupper todavía si ya se irá trabajando creo yo estamos en eso pero va bien ¿no? ha ido evolucionando de una buena manera creo yo ya tan solo como lo dice Luis si todas las personas fueran como Luis y educaran a sus hijos en vez de promover el rechazo puta estaríamos como el meme de los Simpsons ¿no? lo único constante es el cambio y obviamente hay que irnos adaptando, aprendiendo obviamente hay errores sobre la marcha para las personas, para las marcas para todos para todes es difícil obviamente la resiliencia no será fácil en todos pero tenemos que ir evolucionando poco a poco les agradezco mucho que hayan participado Alan, tú tienes una tienda se llama Magic One vamos a dejar el enlace y demás para que la conozcan ¿qué haces Alan? ¿qué haces? justo ¿qué haces en Magic One? ¿qué haces? hago manualidades sí, hago la parte como todo de decoración para interiores pero más como trabajo como la parte de la naturaleza muerta como esta parte de flores, de decoración, de temporada coronas otoñales, coronas invernales, arreglos en mesa y también por ahí tenemos como una parte chiquita que está en crecimiento de todo lo que es como kit de regalos para temporadas y para cumpleaños ocasiones especiales es que si quieren algo ahí lindo con detalle o especial como de que tengan algo ahí en idea eso los podemos plasmar lo podemos hacer por eso es Magic One como de una varita mágica como para hacer aparecer todo es para todo tipo hacemos de TODEX perfecto ahí lo posteamos y tú Enoch pues bueno artista plástico también si quieres decir ¿dónde te encontramos? sí, bueno en mi Instagram es enoch.ink bueno enoch.ink ahí subo parte de mi trabajo ahorita estoy trabajando mucho con con el autorretrato y el esta cuestión de la identidad justamente para para seguir yo aprendiendo de mí mismo de mi proceso de transición y y todo esto y pues creo que o sea creo firmemente que no hay mejor manera de empatizar con alguien más que contar mi propia historia y tal vez otras personas que también encuentren algo dentro de ella entonces este subo parte de mi proceso subo ya las las obras terminadas o en donde podrán ver más de lo que hago y pues ya sería solo eso mencionabas que eras parte del colectivo hombre trans ¿tienen alguna página también donde puedan conocer el colectivo NFTs? no sé este no realmente realmente ahorita no ahorita voy como como de yo solito como platicando lo que pueda entonces este pues igual ahí dentro de la propia de la propia página donde subo mis mis obras de repente subo historias este contando un poquito de mi vida o para que me pregunten alguna cosilla que quieran que quieran saber respecto a procesos o respecto a cuestiones de identidad o este tipo de cosas ahí me doy el tiempo también para poder platicar un poquito pues muchas gracias trajeñoles por habernos escuchado en un episodio más les agradecemos todas sus reproducciones porque hemos visto que las médicas pues bueno van subiendo el en vivo a pesar de que pues bueno estaba pensado para hacerlo solo en ese momento pues va siguiendo la evolución de sus reproducciones entonces estamos muy contentos y pues obviamente abordando todo este tipo de temas sabemos que estamos haciendo un cambio aunque sea chiquito pero lo estamos haciendo estamos dando visibilidad a todo lo que tendríamos que estar hablando y qué bueno que nos estén escuchando y qué bueno que se esté viralizando porque es parte de lo que necesitamos para tener un México mejor un mundo mejor y aunque suene muy romántico el cambio empieza con algo chiquito como esto venga pues muchas gracias amigos como cada semana y pues esto es todo gracias 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 amigos cuídense mucho muchas gracias bien chico